La noticia que acabamos de escuchar ahora, el que estaba en el INE, que ya es preferible olvidar, es decir, esta desfachatez que se va a la UNAM, pobre UNAM, me habla mi alma mater, no, 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 bueno, pero eso pasa. Pero luego irse de comentarista con Lore de Mola, imagínense cuánta gente engañada, defendiéndolos porque el INE no se toca. Supuestamente ellos, independientes, árbitros. Con Lore, o sea, es una involución, porque si hubiese regresado como estaba antes de comentarista de Carmen Aristegui, pues a lo mejor no, 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 no era tan grotesco. Pero eso fue lo que defendieron, marcharon por esto, vinieron al Zócalo por esto. En la esencia, ¿qué les va a importar la democracia? ¿Qué les va a importar el INE? No, 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 es esto, es una decadencia, no cabe duda que tenía razón el presidente Juárez. El triunfo de la reacción es moralmente imposible, porque esto es un acto de deshonestidad, como se le vea.